Y por fin, ahí tiene la carretera, Don Chuy. Hasta que la hizo el gobierno federal. Pero no nada más esta, Don Chuy. También modernizó el Boulevard San José de Gracia Pabellón de Artealia, los flamos Aguascalientes Calvillo y Aguascalientes Ojuelos de Jalisco, y construyó la primera etapa de libramiento. ¿De verdad? ¿Y todo lo está haciendo el gobierno federal aquí en nuestro estado? En todos los estados del país. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleo. Eso es vivir mejor. Gobierno Federal. ¡Gracias!